hola de nuevo resurjo de las cenizas de estudiar oposiciones varias y demás cosas para hacer este vídeo de que me ha llegado esta caja la luz anime o como se diga que la pagué en diciembre creo que es la caja de diciembre pero me llegó ahora en febrero porque tuviera no sé qué rollo y iban tarde y no sé qué teóricamente tenía que ganarte dinero no sé cómo era el caso es la mítica caja de estas sorpresas que te puedes escribir un año seis meses lo que quieras yo sólo pagué la de un mes para probar y me pedí concretamente la de anime que es un poco más cara que la que la normal pero bueno por lo menos sé que va a ser todo temática anime y a ver si cuadran animes que me gusten porque ya tampoco estoy muy puesta ya con las cosas modernas del anime pero bueno así que la tengo cerrada que me llegó esta mañana y voy a ver qué traer bueno os puedo decir sí que en la declaración para aduanas ponen el precio total que es 35 dólares y según está fechado 18 del 1 pero bueno ya ves me llegó hoy que es 9 de febrero y vamos a abrirla cuida con escúteres que los carga el diablo a ver si viene algo del ataque a los titanes que la del mes anterior tenía unas como se llama esto se me da la pinza ahora tirita super guay de ataque a los titanes no creo que vuelva a caer otro mes seguido pero bueno vale se abre así y la veis vosotros antes que yo que es esto de fondo que guay oh me encanta la caja es así como un poco kingdom hearts el hormón raro porque esta color no parece el kingdom hearts pero el otro parece un poco el hormón bueno bueno es súper brutal y si viene con camiseta estas vienen con camiseta que te ponías tú la talla que querías así que vamos a ver que trae bueno pues la camiseta que no sé a mi no me tiene pinta de XL ah bueno si pedí la talla más grande que no tiene etiqueta o sea que está arrancada porque aquí hay restos de una etiqueta no se porque la quitaría que no tengo ni idea de que es pero bueno esta es la camiseta que es un color bonito al menos un azul así no muy a ver que pone aquí no tengo ni idea que anime es este si sabéis que anime es me lo dejáis en comentarios porque no tengo ni idea ya os dije que no estoy no estoy puesta a ver yo creo que si que es una mitad ya eh un poco justa yo no sé que menos para que sea de Estados Unidos que se pone que Estados Unidos ya son grandes pero bueno luego viene otra pieza de de ropa una bufanda supongo si que larga una bufanda que tampoco sé de que anime es pero bueno oye es ancha y larga y me gusta tiene etiqueta para saber que anime es si la marca de las cajas y ah de Fairy Day que tampoco he visto anime pero bueno ahora tengo una bufanda super chula más cosas ah de Kingdom Hearts por fin algo que me super gusta mirad que es la vera de Kingdom Hearts que Kingdom Hearts me encanta que chuli no lo tengáis en cuenta vale soy una enferma de Disney que guay estoy tan nerviosa como se quita esto porque los hacen tan enrevesados el otro como ya tengo suficientes llaveros para tres llaves que tengo pero bueno nunca son suficientes no soy capaz de quitar esto ya bueno tenemos que Tom que siempre se agradece aunque nunca lo guste pone Disney de este bueno la chapilla y esta chapilla nada luego de Kingdom Hearts y una llave espada super guay que chulo todo bueno pues como compréis me super uy me da la nariz me super encanta vale más cosas un cacharrete para el móvil que pone el utanime atrás y ya estoy confusa no se de que narices es también si sabéis de que es me lo decís porque yo no no se no comprendo vale uh caramelitos ay estos son como los caramelitos de Paradise vale dejadme mierda dejadme porque me emociona bueno pues una bolsa de caramelitos de estos creo que son super típicos allí super míticos pero bueno porque si los vi yo en un manga pues la llena conga y tienen 60 calorías y cero glasasas y 16 gramos de azúcar presumiendo puro azúcar de color hinchos para que cagas de colores ay que guay que ilusión me daba para abrirlos porque son muy monos más cosas salió un poco caro pero si que trae cosas eh un pin de de no se de no se estoy super des no se ya no estoy puesta en el anime bueno un pin que por lo menos es mono disponible pin o chapa pin más cosas una lámina de no se que como siempre que no se nada pero mira es bonita hasta la puedo usar para para clases de dibujo una lámina y ya se acabó ya no hay más cosas un póster de espérate 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 que este póster tiene relación con esta lámina que tiene estos mismos símbolos estoy aquí haciendo conexiones que soy muy inteligente y si o si se ve lo que es illustration by baracham supongo que es algo inventado que no es ningún anime bueno mira un póster bastante larguito la verdad enchant se supone que es algún a ver si creo que va a ser un manga bueno no tengo ni idea y aquí te explica por detrás del póster todas las cosas a ver si os voy a volver Exclusive Fighter Replica Scar vale muy bien Exclusive Rock Abraise The Seas Flow Stisher así por lo menos ya sé el nombre del anime o el manga y buscarlo los caramelos el colgajo este el pink kingdom hearts no sé qué bueno el este Madoka esto es Madoka es Madoka mágica yo es que no te olvides de estas cosas sí en serio ah pues a lo que me fijo puede ser que yo nunca vi este anime lo siento no nunca me llamo la atención de donde esté Sidor Moon pues pues eso es todo y os enseño la caja al final que evidentemente como es una caja chula le daré la vuelta y aparte aprovechas que lo negro pues queda por dentro de Jeff bueno bueno yo creo que es super guay a ver conclusiones finales me ha gustado todo es es merchan de anime o sea no puede no gustarme y por lo menos son cosas que jolín son muy racambolescas y las puedes gustar vale que a mí no me guste el no sé ni de qué va este anime pero mira la bufanda blanca y negra muy ponible a ver es caro si 35 pavos dólares es un poco caro no es una caja que yo consideraría suscribirme ni aunque tuviera sueldo fijo todos los meses porque aparte luego empiezas a acumular cosas 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 bueno por todo tendrías para ganar a la gente pero claro depende si le gusta a tus amigos el anime o no pero yo creo que lo que conviene es seguir el facebook de lootcraft y loot anime que también tiene su propio facebook y así estar atentos cuando van diciendo por ejemplo el próximo mes va a ser el mes de porque suelen ser temáticas o sea cada mes van de una cosa entonces si te interesa la pillas para el mes que te interese y entonces yo creo que si que sale rentable y y como más que te vayan a tocar cosas que te gustan y aparte el facebook van poniendo códigos para ahorrarte unos dólares que tres dólares tampoco te crees que es ahí una cosa bárbara y sé que ahora mismo tienen una caja que están vendiendo de star wars que estoy muy tentada lo que pasa es que es muy cara y a la vez digo star wars no porque si son cosas de star wars antiguas me gustan de las antiguas 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 si son cosas del petero de la nica de skywalker las odio y si son cosas de la nueva película no hay mechand del rey con lo cual donde están las mujeres fuertes independientes y negras aunque este caso sea blanca y nada hay muchas 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 cajas para escoger no solo de anime hay la normal que es freaky en general hay algunas temáticas según el mes como la star wars que os dije hay de para mascotas yo que se hay un montón de ellas y luego aparte puedes pagar como un plus para que aparte de la caja te vengan como camisetas o ropa en general o rollos o sea tiene un rollo montado super guay o sea que vais a la página veis lo que hay seguís el facebook si os interesa y cuando veáis que puede haber una caja que os mole pues la pilláis y que vaya forma enrollarme ahora a estudiar que vienen las oposiciones las oposiciones ¿sí? vamos a ver